Para lo que va es la presentación de la camiseta de la última edición de Corre Río Branco que se estará realizando el próximo sábado 13 de octubre y que finalizará así de esa manera este gran campeonato que se ha realizado durante todo el año. Nuestro director de deporte les contará hora de alargada, lugar donde se está inscribiendo y obviamente también desde donde se estará alargando esta carrera del 13 de octubre. Buenos días a todos, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Bueno, la cuarta etapa de la 5K Corre Río Branco, acá en nuestra ciudad, será en la Plaza Nano Pérez, el sábado 3 a partir de las 19 horas. Las inscripciones están abiertas ya en el gimnasio municipal a partir de las 8 de la mañana hasta las 22 horas. El precio es de 150 pesos y llevan una camiseta de un seco. Y bueno, invitar a toda la gente que concurran, que por suerte estos años las 3 carreras que hemos tenido la gente nos ha respondido de muy buena manera. Y bueno, como siempre decimos con Cristian, la idea es que corra todo el mundo. Digo, principalmente la gente que corra en materia, que se sume. Y bueno, también sabemos que va a ser el final del campeonato donde en la categoría masculino, Lómez Gizzo Rodríguez vienen liderando y en la categoría femenino, Rosana Mota y Rocío Luzardo vienen al frente de esta competencia. Bien, la invitación está hecha. Como bien dice Mauricio, nosotros incentivamos a todos a que practiquen este deporte. Acá tienen derecho de la misma manera que los mundialistas a los mellizos, que Diego Guillermo, que Rosana Mota, que Rocío. Todos tienen las mismas posibilidades, todos participan, todos se llevan la misma medalla. El que llega primero a que llega último. Todos tienen premiación. O sea que incentivamos nuevamente a la práctica de este deporte y obviamente los esperamos a todos este sábado a las 19 horas. Estaríamos alargando en forma... Este sábado... Perdón, este sábado 13 estaríamos alargando en forma puntual a la hora 19. Muchas gracias.